¿Qué pasa? La solía se llena. Esta es mi selva. En este mundo no hay justicia. Porque Dios nos perdona a todos. Perdona a todos nuestros pecados. La traición la hueles en el aire. Estos son días de gracia. La chingada con las reglas espesas son para los árbitros. Después de todo, vivir en México es juguarte la día con día. A veces ganas y la cuentas. A veces no. 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 No.